Son las efemérides del día. Muy buenos días para toda la audiencia de RCR, quienes como siempre nos sintonizan. A esta hora les saluda Willitsar Calla y les invito a que me acompañen en un breve repaso por la historia de lo que sucedió tal día como hoy. Es 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, también Día Nacional de la Hispanidad. Para el final del año restan 80 días. En 1492 Juan Rodríguez Bermejo, Rodrigo de Triana, en la madrugada de este día dio el grito de tierra avistando el continente americano. En 1912 inició la Batalla de la Victoria, punto clave en la caída de la Revolución Libertadora que se alzó contra el gobierno de Cipriano Castro. Tal día como hoy, pero en 1878 Manuel Antonio Pulido Pulido, Carlos González Bona y otros socios constituyen la primera sociedad en el país destinada a la explotación del ramo petrolero. Dicha empresa fue registrada con el nombre de Compañía Petrólea del Táchira. Más allá de nuestras fronteras, en 1923 en Costa Rica se crea la Academia Costarricense de la Lengua. El 12 de octubre del año 2001 declaran el 12 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Hasta aquí las efemerides por el día de hoy. Les habló Willi Tzarkaya. Continúen en sintonía de su Radio Caracas.